Hola que tal, esta es la misión 51 y peleamos contra Broly Y bueno, Broly es un asesino, un super monstruo que solo dice Kakaroto el 90% de su diálogo Pero más manso aquí porque su agresividad es casi nula, temida más que nada Y tenemos ventaja numérica con Goku y Trunks del futuro ¡Kakaroto! 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 ¡Songokuda! Y básicamente eso fue toda la película, osea Cada rato Broly dice Kakaroto y Okun, pero no soy Kakaroto, maldición Si Broly tiene un escudo muy duro, super super pesado el tipo, pero casi nunca te ataca Te mira, se mueve, esa es la cosa, te tira cosas, se mueve, te molesta pero nunca te mata O si ¡Uy no! ¡Uy no! Se puló todo Es medio que me gusta el... ¡Uy no! Goku se va a morir, no no no, no podemos dejar que Goku se muera Para hacer el ultimate finish Goku tiene que sobrevivir ¡Boom! ¿Y ahora que va a pasar Goku sobrevivió? ¡Ajá! ¡Merde! Eso es lo que dijo Broly, te mataré algún día Osea... I'll kill you someday Te voy a matar algún día Ajá Ahora, ¿Dónde? ¿Dónde tengo que ir? ¿Dónde? ¡Oh, oh, oh! ¡Ahí! Si A mí me gusta la historia de Broly Que la razón por la cual odia a Goku Es porque Goku Cuando eran bebés Goku se la pasaba llorando cuando era un bebito Broly estaba al lado de su cuna y No le gustaba que llorara Osea, se traumó por los llentos de Goku ¡Uy Dios mío! Este tipo Es una máquina ¡Uy no! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Boom! ¡Oh, shit! ¡Uff! ¿Cómo? ¿Cuánto aguanta el tipo? Bueno, yo solo hago así porque no tengo otra manera de pelear Porque mis... Mis este... ¡Oh, shit! ¡No! ¡Uy no! ¡No! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Ah! Ok, ya Me quedé sin Super Saiyan No me matas por favor ¡Uy no! ¿Cómo lo hago aquí? ¡Ah! ¡Ah! Me esquive Ok, ya deja en paz mientras yo cargo aquí ¡Oh! ¡Hola! ¡Oh! ¡Uy! Me bajó toda la vida! Lo que yo digo Tiene un montón de daño Pero el problema es su agresividad que era baja al principio Al principio, claro ¡Oh, shit! Su técnica vacía es una de las más molestas que hay, eso sí también No, no quería hacer eso, quería hacer esto Para hacerlo ver cool Para hacerlo ver cool Para hacerlo ver cool Y ahora esto se da más cool Y murió Oh, dijo lo mismo Te mataré algún día No moriré Es que ese es el tema de Broly no la venganza Digo, siempre vuelve Es como un Venom Más o menos Sí, creo que es como un Venom Pero bueno, esa fue la misión Gracias por ver Hasta la próxima